En la división de los 48 kilogramos, categoría infantil mayor, de la esquina roja del gimnasio auditorio, Jesús Higuera, y de la esquina azul del gimnasio 8 de octubre, Jaciel Navarro, pelearán de dos minutos de pelea, por uno de descanso. Inicia la primera. En la división de los 48 kilogramos, en la división de los 48 kilogramos, en la división de los 48 kilogramos, en la división de los 48 kilogramos. Vamos Casielto, otra vez. Vamos Casielto, otra vez. Vamos, eso, derecha, eso. Abre. Izquierda, izquierda. Vamos con izquierda Casielto, vamos. Vamos hijo, ya vean. Eso, no mira la derecha, hombre ya para derecha, rapidito. Vamos. Píquenme, píquenme. Esta, chica. Otra vez, otra vez. Vamos. Presiona, presiona. La derecha recta, vamos, arriba. Píquenme, píquenme, píquenme. Vamos, no lo dejes aquí, que se acomode. Eso, 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 eso. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Izquierda. Izquierda. Nosotros, una vez. Presiona, presiona. Eso, otra vez. Es. La eliminación completa hacia el derecho. Se desplazó, esa canción, presiona. Presionalo. Adiós. Ahí está. Lo dejes. Eso, otra vez. Eso, otra vez. Otra vez. Otra vez, eso. Vamos hijo. Otra vez. Píquenme. Píquenme, píquenme. Píquenme. Píquenme, píquenme. Píquenme, píquenme. ¡Vamos! Segundo, no. La derecha, la derecha, cruzamos derecha, presiónenlo. Míralo por la derecha. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Agarra tu ritmo! ¡Agarra tu ritmo! ¡Vamos, vamos, hijo! ¡No le des espacio a Caciel! ¡Eso! ¡Otra vez, Caciel! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, Caciel! ¡Vamos, hijo! ¡Dies! ¡Vamos, Caciel! ¡Eso! ¡Vamos, Caciel! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Ule las manos, solo las manos! ¡Hasta la esquina! ¡Póngase la mano! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Derecha, la voz! ¡Fuerte, la izquierda! ¡Fuerza! ¡Vamos, chico! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡La guardia arriba! ¡La guardia arriba! ¡Fuch! ¡Cierra el chum! ¡Fuerte! ¡Cierra el chum! ¡Fuerte! ¡Cierra el chum! ¡Cierra el chum! ¡Presiona! ¡Presiona! Izquierdo abajo, Daniel Serrino. ¡Suelta, suelta! ¡Vamos! ¡Presiona, presiona, presiona! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sigue! 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 Tercer y último round. ¡Presionero! 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 ¡Síguelo! 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 ¡No dejes que se acomode! ¡Eso es un traje! ¡Otra vez! ¡Pique! ¡Pique! ¡Eso! ¡Combinaciones de cuatro votos! ¡Vamos! 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 ¡Presionero! ¡Vamos! ¡Presionero! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Presiona, presionero! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Presionero! ¡Otra vez! 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 ¡ ¡Vamos! que está, que está arriba abajo sigue lo que hace sigue, sigue ya lo quiero mira, bien ya está cansado sube, ya está cansado por favor entra con la dirección entra, vamos bien vamos 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 izquierda izquierda vamos otra vez con perfil vamos no lo dejes no lo dejes uy vamos ya lo quieres vamos no lo dejes no lo dejes no lo dejes no lo dejes siguen dale ahí sube, tira mejor que sube no lo dejes 3-4 3-4 no lo dejes ven por él ya lo tienes deja de pasar no lo dejes no lo dejes otra vez en la cabeza en la cabeza en la cabeza otra vez en la cabeza en la cabeza Jesús 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 sí era el ganador del combate la cabeza dentro en la cabeza una una otra es un